Este nuevo aparcamiento en superficie ha supuesto 145 de las 1.085 nuevas plazas de parking que se han creado durante la presente legislatura. El alcalde de Getafe se ha destacado que beneficiará tanto a los comercios como a los vecinos más mayores de la zona que podrán recibir visitas con más regularidad. Juan Soler ha comprobado que la parcela, muy próxima al ayuntamiento, ya está repleta de usuarios. Ustedes lo pueden comprobar, está lleno, yo creo que es un espacio que necesitaba el centro de Getafe. Creo que es la demostración de que no se pensó bien la forma de peatonalizar el centro, que se quitaron demasiadas plazas de aparcamiento en el pasado y que el gobierno del cambio también tiene que ser el cambio en la mentalidad de qué tiene que hacer el ayuntamiento para que los ciudadanos encuentren el aparcamiento que necesitan. Este aparcamiento ha contado con una inversión de algo más de 140.000 euros y ha incluido la plantación de 25 árboles y red de alumbrado y mobiliario urbano. El canon anual que paga el consistorio a los propietarios es simbólico y cuando los mismos construyan en el solar, el aparcamiento pasará a ser subterráneo.